Mogán en nuestros estudios, don Menzey Navarro, ya lo escuchamos aquí la semana pasada o la anterior, creo que estuvo usted aquí. Sí, la semana pasada. Exacto. Y hablando con Menzey Navarro ahora, que él ha llevado diferentes concejalías en el municipio de Mogán en estos últimos cuatro años, le preguntaba yo que él estuvo en 2011-2015 en la oposición, en el ayuntamiento de Mogán bajo el mandato del señor Francisco González. Pero preguntándole a Menzey, tú nunca habías pertenecido a ningún partido político, ¿no? No, no, no. La primera vez que yo, digamos, empezamos a interesarnos por la política fue un grupo de jóvenes en el municipio de Mogán y recuerdo que estábamos interesados en comparecer a las elecciones del 2011, estoy hablando a principios del 2010 cuando se empezó a gestar todo esto. Luego ese verano contacté con Onalia porque volvió a la isla de Gran Canaria y le propuse el hecho de que nos hallara una mano, como ella es licenciada en ciencias políticas y ha hecho máster en campañas políticas y demás, porque si nos hallaba una mano, porque teníamos la intención de tirar para adelante, políticamente hablando, compareciendo en las siguientes elecciones. Y una cosa llevó a la otra, comenzamos a trabajar, comenzamos a trabajar hasta el momento en el que planteamos, pero mira, y ya que estamos aquí, en lugar de estar asesorándonos, ¿por qué no pasas a formar parte del grupo? Nos encabezas el grupo y empezamos a tirar para adelante. Y hasta que la logramos convencer, porque inicialmente no quería, sino que ella simplemente quería asesorarnos y demás, pero bueno, pasó a formar parte del equipo, efectivamente, y recuerdo que elegimos CIUCA, Ciudadanos para el Cambio, que estaba en Telde con Guillermo Reyes, que es nuestro presidente, y recuerdo, y lo recordaré siempre, que fue un domingo cuando Guillermo Reyes nos citó en su despacho, en Telde, porque efectivamente quería conocernos, quería escuchar cuáles eran nuestras intenciones, políticamente hablando, evidentemente, y bueno, y que necesitábamos una sigla, porque ya el tiempo un poco se nos echaba encima y necesitábamos formalizar la candidatura y demás para poder comparecer en las elecciones, y no solo eso, sino publicitarnos de alguna manera con carácter previo. Y Guillermo Reyes, efectivamente, pues, nos prestó las siglas y fuimos con CIUCA porque precisamente nos garantizaba total independencia en la gestión de MOVAN, total autonomía, es decir, nosotros no tenemos que rendirle cuentas absolutamente a nadie a la hora de gestionar el municipio de MOVAN. A quien único tenemos que rendirle cuentas es a los moganeros pura y llanamente, a nadie más que es quien nos deposita la confianza y quien nos pone o nos quita del gobierno. No tenemos esa disciplina de partidos, como por ejemplo la tienen la mayoría de los grandes partidos, por no decirte, todos los partidos en MOVAN, menos CIUCA. Y precisamente porque Guillermo Reyes nos dio esa autonomía total, esa independencia total, y le gustó el proyecto que nosotros teníamos para MOVAN, pues finalmente accedió, nos dejó su sigla, y por eso elegimos las siglas de CIUCA, de Ciudadanos para el Cambio, en el municipio de MOVAN. Bueno, pues, en esas elecciones del 2011 entran ustedes en el ayuntamiento de MOVAN, creo que con cuatro, cuatro, cuatro. Seis, seis concejales. Nosotros presentamos CIUCA en MOVAN el 18 de diciembre del 2010. Las elecciones eran en mayo de ese mismo año, por eso decimos que en cinco meses y medio sacar seis concejales en el municipio de MOVAN, tras 12 años de mayoría, perdón, en aquel momento eran ocho años de mayoría absoluta del Partido Popular, a pesar de que nosotros lo vimos, entre comillas, como un pequeño fracaso, porque nosotros lo que intentábamos era, de alguna manera, entrar a gobernar en MOVAN desde aquel momento, porque entendíamos que MOVAN necesitaba... Pequeño fracaso, seis concejales de la nada. Efectivamente, así lo que nos decías. Es decir, fuimos el partido que más concejales sacó por encima de otros muchos, como el PSOE o Nueva Canarias, que tenían su techo de votos, y nada más. Y nosotros, de cero a seis, cinco meses y medio, pues la verdad es que estuvimos súper agradecidos. Y ahí es cuando nosotros decimos que plantamos la semilla del cambio en el Salón de Pleno de MOVAN, que fue el sentido de nuestro discurso aquel junio del año, 11 de junio del año 2015, cuando nosotros... Perdón, del año 2011, cuando nosotros plantábamos la semilla del cambio en el Salón de Pleno del municipio de MOVAN, una semilla que decíamos empezaríamos a cultivar desde esa misma fecha para que en el 2015 diera sus frutos. Y efectivamente, en el 2015 ganamos el gobierno. A partir de ahí, bueno, entrar en la oposición... Seis concejales, digan, a mí eso no creo que sea un fracaso de cero a seis, como estábamos hablando, ¿no? Exacto, un total triunfo. Pero, ¿cómo fue? Porque ustedes hicieron una oposición también bastante fiscalizadora, ¿no? Sí, nosotros... Al grupo de gobierno, pero... ¿Cómo se sentía usted en todo ese tiempo? Hombre, yo en todo momento trabajábamos mucho. Ustedes ya conocen a nuestra alcaldesa, a una ya bueno, que es un motor que está continuamente trabajando. Y fue una oposición dura, efectivamente, una oposición bastante dura, bastante fiscalizadora, pero constructiva. Es decir, nosotros, de la misma forma en que éramos oposición, también votábamos a favor de todos los asuntos que nosotros entendíamos que beneficiaban al interés de Mogán y al interés general. Y cuando algo no nos gustaba, siempre planteábamos propuestas alternativas al cómo desarrollaríamos nosotros un determinado expediente, un determinado proyecto, una determinada idea de ser nosotros gobierno. Y eso lo hacíamos así. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que bajo la presidencia del señor González, los salones de pleno se convertían en insultos continuos y constantes. Nos llamó prácticamente de todo, vulneraba nuestros derechos fundamentales. Tenemos más de 12 sentencias por vulneración de derechos fundamentales a mí y a otros compañeros míos. Recuerdo que nos impedía grabar los plenos y recuerdo que, gracias a la iniciativa que tuvo Nadia Bueno en aquel momento, esa sentencia llegó al Supremo. Y es la primera sentencia en España que garantiza a los concejales de la oposición de los distintos ayuntamientos poder grabar los plenos con sus propias cámaras íntegramente. Es decir, al parecer, antes se permitía la entrada y la toma de imágenes, fotografías exclusivamente a los medios de comunicación, que era el sentido en el que estaba redactado el reglamento orgánico municipal de Mogam. Pero a raíz de esa sentencia del Supremo, en la que nosotros entendíamos que vulneraba el reglamento, el artículo 24 de la Constitución, libertad de prensa, libertad de opinión, el derecho a compartir ideas. Y más, un pleno es para el pueblo, ¿no? Y que es público, tiene el carácter eminente público. O sea, qué miedo hay a grabarlo. Eso era lo que ocurría en el ayuntamiento de Mogam. Ahí se grababa lo que decía el señor González, la televisión pública de Mogam. Grababa íntegramente los plenos, pero luego emitía lo que el señor González quería que se emitiera y lo que no se obviaba. Y, bueno, a día de hoy el señor González es el único alcalde en Canarias que ha sido condenado por una falta de injurias por insultar, literalmente, en aquel momento a Onalia y a mí, que nos insultó. Nosotros, ni cortos ni perezosos, evidentemente, no podíamos permitir semejante atropello. Y menos en un foro en el que estamos para debatir cuestiones políticas y en el que se supone que estamos para debatir y para entendernos. Pues era tan la inquina del señor González de taparnos la boca y de que no se nos escuchara que incluso nos insultaba. Yo recuerdo salir de ese pleno, irnos al juzgado de guardia, presentar la correspondiente denuncia y celebrarse a las dos semanas el correspondiente juicio de falta, a día de hoy delito menor, pero que el juicio de falta que se celebró en su día y efectivamente condenó a don Francisco González por una falta de injuria. Y es el único alcalde en el ejercicio de sus funciones de alcalde en el pleno presidiendo el pleno que ha sido condenado en el ámbito penal por una falta de injuria. Bueno, pero esto al Partido Popular no le ha importado mucho porque siendo condenado ahí sigue, ¿no? Al Partido Popular no le ha importado mucho porque lo que el Partido Popular quiere gobernar Mogán y le da igual cómo hacerlo. Es decir, si yo tengo que poner allí a un señor que ha sido diez veces condenado por vulneración de derechos fundamentales, que además ha sido condenado por una falta de injurias en el ámbito penal en su momento. Y que además a día de hoy sigue imputado e investigado en el caso Góndola, está claro que el Partido Popular de alguna manera dice una cosa pero practica realmente otra y para muestra un botón, ahí tenemos el ejemplo del señor González, que renunció en su momento a su acta de concejal, se fue por la puerta de atrás como hacen los cobardes y a día de hoy aparta a todos los compañeros que han estado liderando la oposición en nombre del Partido Popular en Mogán durante estos cuatro años, los aparta a todos como si no hubiesen hecho ningún trabajo y se vuelve a colocar él como presidente local y como candidato a la alcaldía. Exacto, va él como candidato a la alcaldía de este municipio. Bueno, el Partido Popular, ¿qué quiere que le diga? Yo. Que del Partido Popular yo puedo decir poco y lo que, y lo que, y lo que, bueno, nada creo yo, pero bueno. Vamos a ver, quiero centrarme en usted y don Menzey. Sí. Menzey Navarro, vamos a ver, al contrario, muy al contrario de la oposición que ustedes han recibido durante todo este año, porque es fiscalizadora así, constructiva. Constructiva para nada. Ha visto algo de constructiva en la... La oposición en el Ayuntamiento de Mogán, en Eria, lo que se ha dedicado exclusivamente es a intentar inhabilitar a Onal y a Bueno en los juzgados. Es decir, ellos quieren ganar en los juzgados lo que no han sido capaces de ganar en la justina y lo que no van a ganar en las urnas el próximo 26 de mayo, porque afortunadamente los vecinos y vecinas de Mogán le tienen muy bien leída la matrícula a todos los candidatos del Partido Popular. Y lo que ha hecho Nueva Canarias y el Partido Popular es, de alguna manera, embarrar los expedientes administrativos que se han llevado a pleno, maquillarlos o revestirlos de indicios de criminalidad y presentarlos en la Fiscalía Provincial de Las Palmas disfrazados o maquillados de esos indicios de los que te hablaba antes para intentar incriminarnos en algunos hechos delictivos como prevaricación, malversación de caudales públicos, etcétera, etcétera. Muchos compañeros de gobierno y yo hemos comparecido en la Fiscalía Provincial de Las Palmas y tras las declaraciones y tras la aportación de los documentos, pues todas las denuncias que nos han interpuesto, tanto Michael Santana, que ahora es relegado a un segundo puesto, como Isabel Santiago, se han ido archivando poco a poco. Y esa ha sido, de alguna manera, la tónica. Ellos, nosotros les podemos decir que cuando estuvimos en la oposición, Siuca llevaba cada pleno, como mínimo, dos mociones. Pues para que pintaran un paso de peatones, para que procedieran a la limpieza de determinado parque, para que repararan parques infantiles, para que pusiesen vallado, por ejemplo, en la Gran Canaria 605. Miles de propuestas que nosotros presentábamos. Miles no, pero sí me atrevo a decir decenas y decenas de propuestas. El Partido Popular de Mogán y Nueva Canaria, en los dos últimos años y medios, no ha llevado ni una sola moción al pleno. Ni una sola moción al pleno. Dedican todas sus prerrogativas o todas sus iniciativas a formular preguntas. Pero es que encima son preguntas que nada tienen que ver con la gestión municipal, sino que tienen que ver con la vida personal de la alcaldesa o la vida de los familiares de la alcaldesa. Entonces, lo único que pretenden estos compañeros, efectivamente, es inhabilitar a la alcaldesa o a nadie a bueno, porque tienen esa obsesión con ella. Hasta tal punto es la obsesión de la oposición con la alcaldesa o a nadie a bueno, que incluso el señor González y Juan Manuel Gabella González, el marido de Isabel Santiago, concejala de Nueva Canaria, Gen Mogán, utilizan las dependencias del cabildo insular de Gran Canaria para mantener reuniones, para confabular o para programar líneas de actuación y de denuncia contra la alcaldesa o a nadie a bueno, para intentar, insisto, una vez más, desacreditarla e inhabilitarla. Pero bueno, nada de eso va a prosperar, evidentemente, porque nosotros hacemos las cosas bien, trabajamos bien y tenemos la conciencia bastante tranquila. Y bueno, lo que nos llama la atención es que ahora vuelven una vez más a venderle a los moganeros, pues, todo lo que nos le han vendido en estos cuatro años de gestión y de oposición. Yo le iba a preguntar a usted qué le ha parecido, bueno, que ya ha comentado esto respecto a esa reunión que se mantuvo, pero esta unión, un partido tan de derecha, tan de derecha como es el Partido Popular, y no voy a nombrar a otros partidos que, bueno, que dicen también que el Partido Popular les queda a la izquierda, pero bueno. Con otro nacionalista, una canaria y de izquierda, esta unión que... Evidentemente, como decía el propio señor González, la política hace muy extrañas parejas, extrañas parejas, decía. Y efectivamente, yo entiendo que de alguna manera lo que ellos han convenido es nuestro denominador común es Onalia Bueno, nuestro denominador común es quitar a Onalia Bueno del gobierno, por lo tanto, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y se han terminado aliando, pues, para efectivamente ir contra Siuca en el municipio de Mogán. Pero bueno, insisto en que no lo han conseguido, por muchas llamadas que se intercambian el señor González con Juan Manuel Gavella y con Isabel Santiago, con quien antes no se podían ni siquiera ver, ni siquiera saludar, y se reviraban incluso la cara, pues ahora son íntimos, se llaman prácticamente todos los días, e incluso coordinan iniciativas de campaña creyendo, pensando que nosotros no nos vamos a enterar de lo que finalmente ellos están de alguna manera programando, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, la política hace extrañas parejas y lamentablemente los vecinos incluso se han acostumbrado a eso, cosa que tampoco nos deberíamos acostumbrar porque es lo que tú dices, es decir, que es un partido de derecha con un partido de izquierda aliándose o participando juntos. Pero bueno, es lo que lamentablemente nos tienen acostumbrados determinados representantes políticos. Don Menzey, entonces usted desde el año 2010 ya está en contacto con Onalia Bueno. Efectivamente. Lleva trabajando con Onalia Bueno... Nueve años. Nueve años ya, ya van a cumplir los diez casi. Ahí está. Los diez años. ¿Me puede decir usted que tiene Onalia Bueno, que esa fijación, qué es lo que pasa con Onalia Bueno, por qué esa fijación hacia ella y que se inhabilite? ¿Qué tiene? Yo recordaré una frase que me dijeron que manifestó Juan Manuel Gabella cuando salieron las elecciones del año 2015. Cuando nosotros veníamos trabajando con Nueva Canarias, con Isabel Santiago, con Juan Manuel Gabella, codo con codo en la oposición, eso también hay que decirlo, y trabajábamos muy bien juntos. Lo lógico, lo lógico, porque así incluso lo manifestaba la alcaldesa en los medios de comunicación en la pre-campaña del año 2015, era que nosotros hiciésemos un gobierno de concentración, es decir, que los que hicimos oposición en Mogán entre el 2011 y en el 2015, cuando fuésemos gobierno, hiciéramos un gobierno de concentración y llevásemos a cabo todas aquellas propuestas que nosotros habríamos presentado como alternativa a la del Partido Popular y que nunca habían prosperado. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el día siguiente a las elecciones, Juan Manuel Gabella y Isabel Santiago se separan completamente de nosotros y desaparecen. ¿Desaparecen por qué? Porque Juan Manuel Gabella González manifestó, no podemos permitir que Onalia Bueno sea alcaldesa, porque si Onalia Bueno es alcaldesa, al cabo de una legislatura ya nadie la va a poder mover de ahí. ¿Por qué? Porque conocían la capacidad de trabajo de Onalia Bueno, y ellos lo único que quieren es el puesto de la alcaldía, que es lo que quiere Isabel Santiago y lo que quiere Don Francisco González. Doña Pino González, sin embargo, fue mucho más valiente porque lo que nos preocupaba a Doña Pino era lo mismo que nos preocupaba a nosotros, que era el interés de Mogán y el desarrollo de Mogán, no el sillón de la alcaldía. Por eso, en aquel entonces, se aliaron PP, Nueva Canaria, y empezaron de alguna manera los dos a bombardear a la concejal de PSOE, a Doña Pino González, para que entre todos ellos que sumaban 11, 8 del PP, más 2 del PSOE, son 10, más Nueva Canaria, son 11, y entre ellos con un tripartito, ese tripartito que tanto criticaba el señor González y que tanto decía que nunca llevaría a Mogán a buen puerto, pues él peleó por ese tripartito para que de alguna manera Onalia Bueno no llegase nunca a la alcaldía y de alguna manera no se materializara lo que los moganeros habían reivindicado que era un cambio en Mogán con 10 concejales que nos dio a nosotros y que por 17 votos no alcanzamos la mayoría absoluta. O sea, con esa capacidad de trabajo. Efectivamente. Entonces, lo que manifestó el señor González en una reunión con don Francisco González, Juan Manuel Gabella y Francisco González, decían, si dejamos que Onalia toque la alcaldía, ya nadie más la va a poder mover de ahí, porque como esa mujer empieza a trabajar, ya no la volvemos a coger más. Y para muestra un botón, y se cumplió lo que dijo don Juan Manuel Gabella, doña Onalia Bueno tocó la alcaldía, tocó el gobierno, ha estado trabajando durante estos cuatro años como la que más, y cierto, don Juan Manuel, a Onalia Bueno no va a haber quien la mueva del sillón de la alcaldía, al menos al día de hoy. Pero a mí también me parece, yo recuerdo haber tenido una entrevista precisamente con doña Isabel Santiago después de esas elecciones, de llegar ustedes a la alcaldía, bueno, y ella en su tónica habitual contra Onalia Bueno, que ya no sé cómo las hace últimamente, porque ya Onalia Bueno no está imputada en ningún caso. Afortunadamente. Ahí está, ya yo no sé. Y ella no ha pedido disculpas después de estar llamando la corrupta durante diez años, hasta que dictaron el auto de sobreseguimiento respecto de la compañera. No ha sido capaz de pedir disculpas. Todavía. ¿Y cuál es su inquina? Seguir denunciando para que la sigan investigando y poder seguir llamando la corrupta en todos los medios de comunicación. Venía porque recuerdo que en esa primera entrevista que la realizamos después de las elecciones, la pregunta, y fue precisamente con un compañero que teníamos en estos estudios, le preguntaba, digo, bueno, pero ¿cómo quiere ser usted la alcaldesa consiguiendo uno? Exacto. Con solo un... Consiguiendo ella sola, porque tampoco ha tenido ni tuvo tanta representación en el 2011, en esas elecciones que entraban ustedes de cero a seis. Exacto. Y en el 2015 nuevamente lo mismo, ¿no? Doña Isabel Santiago, desde que la expulsaron del Partido Popular en el 2005, creo recordar, se fue con Nueva Canaria y en el 2007 empieza ella a comparecer a las elecciones con Nueva Canaria. En el 2007 sacó X votos. En el 2011 sacó menos votos que en el 2007. En el 2015 sacó aún menos votos que en el 2011. Y ahora en el 2019 es que no va a salir ni de concejal. Es decir, desde el 2007 a la actualidad, lo que ha ido haciendo la compañera Isabel Santiago ha sido restar votos. Y no me lo estoy inventando yo, los resultados de las elecciones municipales están ahí, hasta el punto de que Mogán ya le tiene leída la matrícula perfectamente al señor Isabel Santiago. Las listas de doña Isabel Santiago nosotros las llamamos listas clínex porque son de usar y tirar. Ella se rodea. ¿Cuántos tengo que llevar yo a una lista? 18 personas. Bueno, conmigo suman 18. Bueno, pues yo me busco a 17. Con esos 17 intento sacarle todos los votos a esas 17 personas e intento sacar el número mínimo de votos para salir yo de concejal y al día siguiente de las elecciones me olvido de todos y cada uno de ellos. De hecho, ni uno solo repite, salvo uno, ni uno solo repite desde el 2007 con Isabel Santiago, salvo uno. No repiten. No repiten. Son listas clínex de usar y tirar, como lo decimos nosotros. Entonces, para muestra un botón, y esos datos están ahí. Doña Isabel Santiago, cuando empieza a mantener conversaciones con don Francisco González y con doña Pino González, doña Pino González había manifestado ya durante toda la precampaña que no iba a pactar con el señor González y de hecho lo cumplió. Pero, ¿qué hizo el señor González? El señor González decía que como Isabel Santiago no quería imputados en su gobierno, pues que él para facilitar un pacto en Mogán se iba. Usted se iba porque no quería estar en la oposición, no para facilitar un pacto porque doña Pino González le manifestó por activa y por pasiva que no iba a pactar con usted. Entonces, no diga usted que se fue para facilitar un pacto cuando la realidad es que usted se fue porque es un cobarde y porque usted o gobierna o se va a su casa para ponerse de baja a seguir cobrando de todos los moganeros de baja. Porque ni siquiera fue capaz de hacer oposición, sino que dejó a todos los concejales suyos a los pies de los caballos y a su votante, que es lo más triste. Esa es otra, porque don Francisco González es funcionario en el ayuntamiento de Mogán. Sí, efectivamente, administrativo. Administrativo. Y en estos cuatro años, ¿dónde ha estado? Pues, si usted lo sabe, yo le agradecería que nos lo dijera, más que nada por el interés que suscita en todos los moganeros y en todos los moganeras, porque él ha dicho que él ha estado retirado de la política activa porque se ha estado dedicando a su trabajo, ya me dirá usted cuál es su trabajo, estando de baja en el ayuntamiento de Mogán, cuando además le recuerdo que usted tiene un régimen de incompatibilidad dada su carácter de funcionario público, pero él dice que ha estado dedicado a su trabajo y a su familia. Luego dijo que no, que estaba descansando, porque estaba muy cansado y él necesitaba descansar. Y luego ni estaba dedicado al trabajo ni a la familia ni descansando, luego estaba defendiéndose de los procedimientos judiciales. Entonces, oiga, usted, ¿con cuál de las tres se queda? ¿Se está defendiendo de los procedimientos judiciales? ¿Está descansando o se está dedicando a su trabajo, que ya tendría que explicarle a los vecinos y vecinas de qué trabajo se trata y a su familia? No ha pedido excedencia. Él no ha pedido excedencia. Don Francisco González no ha pedido excedencia, que a mí me coste. Que a mí me coste. Estuvo en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de comisión de servicio, una temporada, y el resto ha estado de baja. ¿Y el resto ha estado de baja? Sí, señor. O sea, cobrando del ayuntamiento de todos los moganeros más de 43.000 euros que se ha llevado el caballero de todos los vecinos y vecinas de Mogán, estando de baja. Y haciendo otros trabajos, según él, ¿no? Según él manifiesta. Según él manifiesta. Eso ya él es el mismo quien lo ha manifestado. Pues don Menzey Navarro, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo puedo acceder yo a ese yo-yo? Hombre, eso es algo que nos tendría... Ser funcionaria, que me paguen por una parte y luego dedicarme a mi trabajo. Dedicarme a mi trabajo por otro. Eso se lo tendremos que explicar a él, ¿no? El manual del... Bueno, me lo voy a reservar por respeto, ¿no? Pero llama muchísimamente la atención, porque ese señor que ahora vuelve, ¿qué es lo que nos va a vender? Es decir, el candidato al Parlamento del Partido Popular, ayer en un meeting en Motor Grande, al que fueron conocidos míos, me dijeron, Menzey, es que decían que ustedes en Mogán eran unos vagos y unos gandules. Y yo le decía a ese compañero, precisamente lo dice el candidato al Parlamento del Gobierno de Canarias por el Partido Popular, que tiene un compañero, candidato a la alcaldía de Mogán, que lleva de baja tres años. Es decir, ¿qué me está usted contando? Los vagos somos nosotros. Y este señor, ¿qué adjetivo merece? Y luego viene diciendo que va a municipalizar el agua. Oiga, usted va a municipalizar el agua ahora, cuando no fue capaz de hacerlo en 12 años. Usted viene diciendo que va a incrementar la seguridad cuando usted en 12 años no sacó ni una sola plaza de policía. Es más, los policías se fueron jubilando poco a poco, fue mermando la plantilla de la policía local de Mogán hasta quedarnos prácticamente con lo que tenemos, y nunca en 12 años de gobierno sacó usted una sola plaza. Y ahora viene prometiendo que va a asegurar la presencia policial en todos los barrios las 24 horas. También viene diciendo que va a crear viviendas sociales. Que lo que va a hacer es reclasificar suelos para ponerlos en disposición del gobierno de Canarias para que el gobierno de Canarias haga viviendas sociales. Oiga, si usted puso en disposición del gobierno de Canarias la parcela para el centro de salud de Playa de Mogán en el año 2005, y no fue capaz de levantar el centro de salud desde el 2005 hasta el 2015 que nosotros le pusimos en la oposición. En 10 años usted no fue capaz de levantar un centro de salud habiendo puesto a disposición del gobierno de Canarias el suelo, y ahora viene diciéndonos a los moganeros que va a levantar no sé cuántas viviendas sociales poniendo a disposición del gobierno de Canarias el suelo para que ellos levanten la vivienda cuando no fue capaz de hacer el centro de salud. Pero es que, además, viene diciendo también otra Perla Nery soltó que a mí me causó muchísima risa. Ah, que iba a construir una residencia para ancianos en el municipio de Mogán. Oiga, usted va a construir una residencia para ancianos cuando el centro de día que tenemos para mayores en el municipio de Mogán cuando nosotros llegamos al gobierno la piscina no se había puesto nunca a funcionar y tuvo que ser la compañera Tania quien pusiese a funcionar la piscina para que los mayores pudiesen hacer sus ejercicios allí. Es decir, no fue capaz de poner el centro de día al día, valga la redundancia, al 100% de pleno rendimiento y ahora dice usted que va a ser una vivienda para mayores. Pero es que, además, el piso tutelado llevaba ahí cerrado desde el año 2006 hasta que lo inauguró también la compañera Tania y usted va a hacer una residencia para mayores cuando tenía un piso tutelado a disposición para nuestros mayores y no fue capaz nunca de ponerlo en marcha. Es decir, mire, no venga usted a reírse aquí de todos nosotros. Usted, en ocho años que estuvo su última etapa porque en los cuatro primeros él viene ahora vendiendo todo lo que hizo el Partido Popular cuando él era alcalde. Pero es lo que le hemos dicho nosotros. Oiga, todo lo que usted hizo cuando fue alcalde lo vendió usted en el 2015 y los vecinos, a pesar de eso, lo ha puesto en la calle. Usted vuelve a venir aquí queriendo ser alcalde vendiendo algo que los vecinos no le quieren comprar porque, en cualquier caso, todo lo que usted está verbalizando aquí se hizo en la primera etapa del Partido Popular 2003-2007. ¿Quién estaba en la primera etapa del Partido Popular 2003-2007? Doña Onalia Bueno, si usted compara la primera etapa del Partido Popular con esta primera etapa de SIUCA en el gobierno, ¿qué común denominador tiene? Onalia Bueno. Luego usted, señor González, ha demostrado desde el 2007 hasta el 2015 que usted no hacía absolutamente nada. ¿Y a quién le echa la culpa? A la crisis que sufrió el país. Pero es que, mire, en crisis estaba el país entero y otros municipios se siguieron desarrollando. ¿Por qué Mogán no? Aquí la única crisis que hay se llama don Francisco González y vamos a volver a acabar con ella el próximo 26 de mayo. Menzay Navarro acompaña a Onalia Bueno precisamente y a SIUCA para estas próximas elecciones en esa candidatura para volver a seguir en esa alcaldía del municipio de Mogán. Y al fin y al cabo yo siempre que hablo con todos ustedes y las cosas que han ido logrando en estos últimos cuatro años en Mogán tengo que reconocerlo y siempre la pregunta digo, bueno, pero ¿cómo lo hacen? Voluntad política, Nery. Voluntad política y muchísimo trabajo, Nery. Te lo puedo asegurar. Pero para eso estamos aquí, evidentemente. Si no, que nos hubiésemos quedado en casa o nuestros respectivos trabajos con nuestros respectivos horarios. Y que tendrían que seguir trabajando. O ir en unas listas con don Francisco González que trabajan de 8 a 11. Menzay Navarro, muchísimas gracias por haber estado en nuestros estudios y creo que tienen hoy un... Sí, tenemos un mitin en la plaza de Pino Seco en Arguineguín a las 8 y media de la tarde al que están absolutamente todos invitados porque será un placer presentarles a todos nuestros compañeros y también cuál es nuestro próximo nuestro proyecto para los próximos cuatro años. Hoy en Pino Seco en Arguineguín a las 8 y media de la tarde. Saludos, muchísima suerte. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. 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 Gracias.